Muy buenas a todos amigas y amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Soy Charly22 y aquí amigos os traigo un partido un pelín especial, es un Barça-Madrid, lo estáis viendo, pero con los posibles fichajes que se está rumoreando tanto para uno como para otro equipo. No todos, ¿vale? No todos. Yo he puesto los que yo creo que van a pasar, los que yo veo con más posibilidades de que pasen. Están en el Barcelona, he puesto a Berratti, he puesto a Bellerín, he puesto a Paulinho también, que también puede usar. Y en el Madrid he puesto solamente a, bueno, en realidad he puesto unos cuantos, he puesto a Mbappé, a Theo Hernández. Y luego hay otros, hay otros que faltan, o sea, no he puesto por ejemplo a Dembélé o no sé qué, a Dani Ceballos, pero por causas distintas, pues Dembélé, por ejemplo, no creo que vaya a fichar por el Barcelona, al menos este año. Yo personalmente, no sé si pensáis igual que yo, yo creo que se quedará el Borussia. Y en el caso de Dani Ceballos, yo creo que sí fichará por el Madrid, pero que se irá cedido esta temporada al Betis, así que por eso no lo he puesto. Y bueno chicos, mi opinión respecto a los fichajes, pues ya digo, también una ausencia que vais a notar va a ser la ausencia de Cristiano. No está Cristiano, está Mbappé, pero no está Cristiano. Y ya digo, lo de Cristiano, en el partido lo grabé ya, sin Cristiano como estáis viendo, pero yo creo que al final Cristiano sí se va a quedar. Yo creo, por las noticias que han salido en estos dos últimos días, yo creo que Cristiano al final sí se va a quedar en el Madrid. Ya se le ha pasado ese, esa especie de cabreo que tenía él con el equipo y demás, yo creo que al final sí se va a quedar. Y no se va a ir al PSG como os estaba diciendo. Así que bueno, Cristiano es eso, yo creo que sí se quedará. Y ya digo chicos, perdón, así me... Esta vez me he cogido el Barcelona, esta vez he cogido el Barcelona porque hombre, me he cogido casi siempre en mi canal que juego en Madrid-Barcelona en el PSG. Pues siempre me cojo al Madrid. Y para los culés que tengo en el canal, para tenerlos contentos también, pues me he cogido esta vez al Barça. Como estáis viendo, aunque ya digo, se me ha hecho raro jugar contra el Madrid. Contra el Madrid sin Cristiano Ronaldo, tío, se me ha hecho muy raro. Y con Mbappé, que ahí en ese momento pues no tiene la cara hecha. No tiene la cara hecha Mbappé y de valoración pues no es que tenga mucha, pero bueno, lo puse ahí Mbappé. Vellerin y Berratti ya digo, madre mía, cuando me los cogí en el PSG, son unas máquinas. Para mí tanto Vellerin como Berratti son unas máquinas, tío. O sea, ese pedazo centro del campo que he manejado, o sea, Busquets, Berratti y Niesta, puede suceder en la vida real. De hecho, aunque algunos medios digan que es complicado fichar y tal, yo creo que sí se va a hacer. Yo creo que sí, si Berratti sigue presionando, amenaza con declaras en Reverdy y demás y todo eso, al PSG no le va a quedar otra que venderlo. No le va a quedar otra que venderlo y el Barcelona pues estará ahí al acecho. Seguramente yo creo que lo venderán al final entre 80 y 100 millones, yo creo que lo venderán. Pero yo creo que al final Berratti sí se va a ir, amigos, yo creo que sí. Al igual que Vellerin, Vellerin está como loco también por irse al Barcelona, así que... Y el Arsenal al final, no sé cómo lo hacen, siempre acaban diciendo que no. O sea, siempre dicen al principio que no quieren vender y demás, pero luego al final acaban vendiendo. Por ejemplo, el caso con Fábregas, que le decía un montón de veces al Barcelona que no está en venta, que no sé qué. Vamos, igual que ahora con Vellerin, pero sin embargo al final acabó yendo al Barcelona. Lo veo un caso muy parecido, la verdad, muy parecido los dos. Y en el caso del Real Madrid y Mbappé, yo creo que va a ser un hecho. Yo creo que si Mbappé se va del Mónaco, va a ser para fichar por el Real Madrid. Yo creo que independientemente de si Cristiano se quede o no se quede, yo creo que Mbappé va a ir al Madrid sí o sí. La única duda que hay es si se quedará cedido en el Mónaco un año o ya vendrá al Madrid nada más ficharlo. Yo creo que se quedará un año en el Mónaco cedido, pero de todas formas lo he puesto ahí en el Madrid por si acaso. Y luego pues en cuanto a demás fichas hay que se está rumoreando, bueno ahí vais a ver. Ahí vais a ver joder el gol de cabeza que me marcó Benzema, tío. El gol de cabeza que me metió Benzema ahí. Ahí quieres que no, Mbappé, aunque tenga poca valoración en este pez. Me tocó a los huevecinos, me tocó a los huevecinos, Mbappé. Hizo alguna ocasión, participó ahí en jugadas, bueno en la jugada del gol vais a ver que hay el pase de Mbappé a Marcelo. Luego al centro de Marcelo, a la cabeza de Benzema y me marca un gol. O sea, Mbappé a pesar de la poca valoración me dio el partido un poco, me dio el partido un poco Mbappé. Luego vais a ver más tarde el gol que metí yo. Vais a ver el gol que metí yo que para mí fue un golazo. Fue un golazo por la cantidad de, o sea, por lo largo que fue la jugada y por la cantidad de jugadores que tocaron el balón. Pero bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. Y bueno chicos, pues lo que estaba diciendo que Mbappé, pues yo creo que sí va a fichar por el Madrid. La duda va a ser cuándo, cuándo y dónde va a jugar la temporada que viene. En plan, si jugará cedido el Mónaco un año o ya se incorporará el Madrid directamente. Es una duda que tengo. Y yo creo que el Madrid, pues aparte de Mbappé, yo creo que fichará más gente, como dije al principio. Yo creo que ficharán a, por ejemplo, Ceballos, yo creo que ya lo tienen casi hecho. Creo yo, vamos, no estoy seguro. Ahí, uff, ahí tuvo una Isco que estuvo a punto de meterme. Yo creo que si me hubiese metido Isco de cabeza, porque Isco no es que sea alto precisamente, yo creo que yo hubiese, vamos, hubiese apagado el juego y me hubiese cagado con todo. Que eso, que decía Dani Ceballos, se está hablando también de Donnarumma, pero lo veo, ese ya no lo veo tan claro de Donnarumma. Y de poca gente, la verdad que no se está rumoreando mucho fichaje en el Madrid. En el Barcelona sí se está rumoreando mucho, Paulinho yo creo que también lo ficharán. Lucas Lima es una posibilidad. Ah no, pensaba que era la jugada del gol, esta no es, esta más. Lucas Lima se habla también, pero sería para enero. Y luego, en el Barcelona sí se habla un montón de gente. Luego otro del que se hablaba mucho y del que se sigue hablando es de Dembélé, de Borussia Dortmund. Pero Dembélé no creo, no creo yo que por lo menos este año acabe en el Barcelona. Por la sencilla razón de que piden 90 millones, más 80 de Berratti, el Barcelona tanto dinero yo creo que no tiene. Y además el Borussia Dortmund es que no quiere venderlo, es que no quiere venderlo. Porque al que quiere vender es Obameyang, no va a vender Obameyang y a Dembélé en el mismo año, no creo. Que sí, que algunos diréis, bueno, pero es que el PSG tampoco quiere vender a Berratti. La diferencia, yo creo que es así, que Berratti sí está poniendo empeño en irse al Barcelona. Está hasta amenazando con ponerse en rebeldía y todo. O sea, hay muchísimo empeño. Bueno, ahí vais a ver, ahí vais a ver, el tiro de Mbappé. Menos mal que estaba ahí la defensa, tío, porque vamos, estuvo a puntito ahí de meterme el gol en Mbappé. Y no sé, no, aquí creo que no es la jugada del gol mío todavía, creo que no. Bueno, pues lo que estaba diciendo, bueno, yo me acuerdo lo que estaba diciendo. Ah, sí, la diferencia es que Dembélé no tiene intención ninguna de declararse en rebeldía ni nada de eso. Dembélé, además lo dijo él, que el año pasado, bueno, a pesar de que admitiera contactos con el Barcelona y tal, pero él cree que se va a quedar en el Borussia Dortmund. Fue algo que lo dijo él, que lo dijo él mismo. Es la diferencia en el caso Berratti que en el caso Dembélé. Además que el Barcelona no tiene dinero para que en una misma temporada fichen a los dos. Así que no estamos claros. Bueno, aquí fue, aquí fue, amigo, la jugada de gol. Ahí está, pase de Jordi Alba, centro, pase... Yo creo que fue un pase involuntario ahí de Luis Suárez y gol de pillo. Gol de pillo de Messi. Gol de pillo de Messi. Ahí si lo habéis visto en la jugada participaron, pues... Yo hubo unos cuantos. Berratti y Bellerín participaron también en la jugada, me parece. Neymar ahí de rubio. Ahí están los peinados actualizados de la gente. Así que ya digo que... Se me hizo bastante raro, tío. Se me hizo bastante raro ahí a Bellerín y a Berratti con la camiseta del Barcelona. Pero bueno, puede ser. Puede ser que pase. A lo mejor muchos estaréis de acuerdo. Otros tantos estarían en desacuerdo. No sé, ya veremos. Y luego, amigos, ya otro tema aparte con ganas de que salga PES 2018, amigos. Con muchísimas ganas. No subo vídeos apenas por el tema de los exámenes y tal. Pero por lo que se está rumoreando de PES 2018, lo vais a tener en el canal. Lo vais a tener, al igual que FIFA 18. La segunda parte de la serie de Alex Hunter, amigos. Tenéis que tenerla también. Y bueno, chicos, para los madridistas que queráis que me manejan Madrid también, pues tendréis también un partido del Real Madrid. La duda, con los futuribles me refiero. La duda es si va a ser contra otro partido Madrid-Barcelona, porque esta vez manejando el Real Madrid. O contra el Manchester United, porque como tienen que jugar la Supercopa de Europa y demás, Madrid-United, pues a lo mejor lo pongo contra el United. No sé, ya lo veremos. Y la verdad que el partido, como estáis viendo, estuvo bonito. Estuvo bonito. Hubo ocasiones por parte de los dos. Estuvo igualadita la cosa, pero... A ver si... Bueno, lo vais a ver ahora. A ver si habría un segundo gol. Un gol en el minuto 90 y Ramos. O 90 y Messi, por aquel clásico. Pero... Estáis viendo que... No, al final no. Al final quedó empate a uno la cosa. Bueno, no ha estado mal, no ha estado mal. Estaba en nivel leyenda, así que... Estaba en nivel leyenda, así que... No está mal un empate a uno contra el Madrid, a pesar de que Cristiano no lo estuviera. Así que bueno, chicos, lo voy a dejar hasta acá. Like si os ha gustado el vídeo. Y dentro de poco tendréis más vídeos en mi canal. Un saludo, amigos. Chao.